Música Los sacerdotes de la diócesis de Valencia han renovado las promesas de su ordenación sacerdotal durante la misa crismal que, como cada año, se celebra en la Catedral el Miércoles Santo. La celebración, presidida por el Cardenal Arzobispo de Valencia, Monseñor Antonio Cañizares, ha sido concelebrada por el Obispo Emérito de Mondoñedo Ferrol, Monseñor José Gea, y por cientos de sacerdotes participantes. El purpurado ha resaltado la necesidad de los sacerdotes en el mundo, en los tiempos duros que vivimos. El mundo necesita de nosotros sacerdotes. Somos necesarios nosotros sacerdotes, hombres de Dios, que testifiquen, anuncien y entreguen a Dios. Tiempos duros sin duda, tiempos para no quedarnos cruzados de brazos, ni resignarnos porque es mucho y fundamental lo que está en juego. Está en juego sencillamente el hombre. La misa crismal, original del siglo VI, se celebra en toda la Iglesia. Durante la Eucaristía se bendicen los óleos y el crisma que serán utilizados en las celebraciones del bautismo, confirmación, ordenación sacerdotal y episcopal, dedicación de las iglesias y unción de enfermos. En esta ocasión, los óleos han sido donados por la cofradía de la preciosísima sangre de la localidad valenciana de la Fonda en Carros. ¡Gracias!